Bienvenidos, cabarradas. Estamos hablando otra cosa aquí con Ghidorah, pero ignórenlo. Ghidorah no importa. Vamos a ver qué hay de los nuevos coches. ¿Cuáles son los precios? ¿Dónde están los nuevos coches? Ah, ya aquí está. Aparte de esto, ya los vi. Sí, 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 ya vi, ya vi. Ok. Hay uno en Guasto, qué sé si me interesa. Vamos a ver qué cochinada es. ¡Neta, güey! ¡A la madre, güey! ¡Un pinche Ferrari armado, güey! ¡A la madre! ¡Ay, Ferrari disléxico! La Lamborghini. Ah, lo siento, güey. Yo sí fui a la primaria, güey. Yo sí me paso cosas más importantes que coches. Sí, pero la primaria privada de recursos ya me di cuenta. Gracias, gracias. ¡A la madre! ¡Oye, sí tiene un cañón atrás, güey! ¡El cañón es una torreta, güey! Bueno, te la meto por el fundío. Es que te da igual. ¡Hasta falta un bicilazo, güey! Ah, no mames. Ok, fue que usted se lo compró. Ok, déjame compro el Ignos armado y me lo llevo al garaje de la agencia. Déjame ver qué otro puedo comprar. Saludos en Andreas. ¡Oh! Aquí está el que regalaron, ya lo vi. Gratis, sí, güey. El Karin... ya se va cochinada. Comprar. Igual, a la agencia, por favor. Entonces, tenemos... Esta es la tecnología, Manny dice... ¿Quieres triunfar en los negocios como si fuera 1969? Aquí tienes tres consejos para llegar hasta la cima. Uno, lanza unos cuantos puñetazos. Dos, besa unos cuantos traseros. Y tres, adquiere el imponte Arbiter GT, que ofrece potencia y el estilo a la vieja escuela para los sociópatas de la nueva escuela. ¿Quién manda aquí? Tú ahora, tras ellos. Ah, pero sí siempre amando del Júger. ¿Qué pasó ahí? Astron personalizado. En el mundo hay dos tipos de viajes espirituales. Uno implica consumir peyote en Gran Cenora y el otro despertarse sin ropa bajo el porche de un remolque. El otro consume una caveta 4x4 compacta, perfectamente equilibrada y armónica por dentro. Por tu bien, no tomes el peyote. Ok. No tomaré esto tampoco. Y el Coil Ciclón, ok, que no voy a comprar. Ay, sí, 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 está bueno. Bueno, no te lo compro. Al cabo, tengo que mil millones, no pasa nada. Ese vato ya anda bien feliz acá. Claro, claro. Mira, acá con trescientos mil pesos acá. Mésame las nalgas. Mésame el sin esquinas, güey. Sí, sí, vato. Ok. Una cosa es muy humilde, otra cosa es ser pobre, güey. Acéptalo. ¡Hala, malo! El fuego, el fuego en la opresión a veces sí se ve mejor. Por cierto, lo que acabo en todo es que cuando das la curva en la opresión, se ve el fuego pasar así lateralmente. No sé cómo decirlo. Pues voy a cambiar de cuenta. Ok. No sé por qué, pero en la guan el freno de mano era el A, y aquí el freno de mano es el RB, güey. Ah, estabas en mi partida, güey. Ya te saliste. Eso quiere decir que algo se me registró la configuración y tengo cómo lo cambio. Sí, eso quiere decir que tengo la configuración original. Normalmente recorto esto en lo que voy de un negocio a otro negocio cuando estoy grabando, pero como la gente quiere ver los nodos gráficos, pues los voy a mostrar. La otra cosa es que el celular llega a 4K, ¿eh? Sí, 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 ya sé, es que este, qué onda con este, güey. De que se ven iguales, se ven iguales. Güey, lo estás viendo en tu celular que a duras penas llega a 720. Ni siquiera 720 HD. 720 y tantito, güey. Y tú se ven iguales, no se, o sea, no mames, güey, no mames, güey. Y eso sí, y si tu internet anda bien. Sí, o sea, no ande capitán, obvio, obviamente no se va a ver igual, güey. Si lo estás viendo en un celular que, oye, ok, sí, sí tiene un juego de iluminación esto, güey. Ok, sí. Y no sé por qué estoy subiendo. Voy a tomar de cuenta. No sé por qué, adelante, no sé por qué estoy subiendo de los escaleras y debería estar en... en el elevador. ¿Ya puedo llevar más snacks? Sí, es buena onda el camarada, sí, muy buena onda. Ok. Ah, garaje. Oye, se me buggeó el emblema, qué ped... Creo que se me buggeó las cinemáticas ahora. A huevo, no bug. Gracias, Rockstar, gracias, papi Rockstar, lo que quería. Un nuevo horror. Y que la internet de Guedora no funcione, también. Un saque de Guedora, invítame, seguro. Ok. ¿Habrá algún negocio nuevo de Imani? ¿Qué forma? Ah, patios militar, no. Coches Imani siguen iguales. A ver, ¿dónde está el coche? Ay, la madre, ahí está el coche. Aquí está el coche blindado, vamos a ver qué tal está. ¿Dónde está el coche blindado? Ventaje al todo. Sí, lo estoy muy picando. Oye, oye, vine con bloqueador de misiles, el nuevo. O sea, si no le tienes... Ya lo viene integrado. Ya, 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 ya tiene esa madre. Ok, ese está bueno. Ok, la cosa no está buena. Oye, las placas amarillas que nos prometieron de la campaña no están aquí. ¿Te acuerdas que salían las placas amarillas en el trailer? No están, güey. Nos mintieron, güey. Lo único que nos prometieron y no están, güey. Qué alibanda. Ok, esta cosa ya viene con la madre prueba de misiles, pero no viene con llantas antibalas. Perfecto, como que te lo dejan blindado, pero a la vez no está. Lo que sí me gusta es que puedo sacar armas aparte de la torreta del vehículo. A la madre, se ve bien chido. Pero, pero bien, ¿qué tal? No, no, chécate la nueva pintura de monografía. ¿Dónde? ¿De aquí? ¿En este...? Permíteme. Ok. Lo veo chico para videos, pero no lo veo muy chido. No. Sí, es que está demasiado baja la torreta, güey. Creo yo. A la madre. ¡Quítese! Pues llega un jugador directamente y me... Espérate. ¡Oh, güey! La torreta sí apunta en varias direcciones. ¡A la madre! No apunta hacia atrás, pero sí. O sea, sí se mueve izquierda y derecha, güey. Arriba, abajo, güey. Sí, pero es mejor que la torreta fijas de otros vehículos. Bien, sencillo, carajo. No, no, no. Securo Surf. Directo ejecutivo. Habilidades. Son autoridades. Adiós. Ok. Ya te iba a quedar. No, 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 no. ¿No? No, pero... Se ve chido. Una duda. Lo de que aguanto el misil, ¿lo probaste con un jugador adentro o con nadie adentro? Con nadie adentro. Acuérdate que los coches duran la mitad de lo que deben de durar si no hay nadie adentro. Tal vez aguanta más. Que se repitió la prueba al rato. Bueno, aquí hago el video. Me gustó, camaradas. Buena suerte. ¡Adiós!